Mi nombre es Alejandra Parra Medina, vengo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Soy la jefa del Departamento de Difusión y Extensión. Pues lo que pasa es que no podemos estar esperando que hasta que nos vamos a preguntar si el tipo de relación que tenemos entre mujeres y hombres está bien relacionarse de esa manera. Si esperamos hasta ese momento ya estamos un poco tardes. Entonces si enseñamos la diversidad de gente, si enseñamos que podemos relacionarnos diferente, que se vale jugar diferente, que se vale explorar diferentes cosas, estaremos fomentando que el cambio ya vaya siendo más introyectado, por decirlo de alguna manera. Estaremos fomentando que las chiquitas y chiquitos en preescolar, ya cuando lleguen a primaria y quieran tener una clase más de química, por ejemplo, ya no digan, pero habrá alguna mujer química, a lo mejor ya lo aprendieron y a lo mejor ya saben que se vale ser química. Tener el cambio sin haberselo preguntado porque ya lo aprendieron así. Así como ahorita aprenden que hay que estar calladitos cuando estamos en una clase, que hay que salir a ciertas horas, que no se puede comer dentro del salón. Eso lo aprendemos. Entonces también podemos aprender en qué momento se vale que las mujeres hablen, en qué momento se vale que hablen los hombres, si hay juegos diferentes, si hay que tratar a unos mejor que a otros. Eso lo aprendemos. Entonces, si empezamos apostándole porque a las niñas y niños puedan aprender que más bien el respeto a la diferencia es lo importante, el respeto a la diversidad, entonces ya no vamos a tener que estarles explicando cuando más grandes que tienen que optar por tener una igualdad, sino que ellos ya vivieron la igualdad, ya la improyectaron y ya están pensando en que todas las personas somos diferentes y lo que hay que hacer es respetar a las otras personas por ser una persona en sí. El reto es que a través de la educación aprendamos a relacionarnos de manera diferente, pero no solo es relacionarnos en el aula. Decían en el evento que era importante de repente que hubiera un mandato presidencial de que nos tenemos que aprender a relacionar diferente. Pues sí, a lo mejor es importante que haya estímulos, que haya intención, ¿no? Pero también lo tenemos que hacer hacia adentro y en lo personal. Si no cruza por nuestra parte personal, si no estamos convencidas, si llegamos a casa y reproducimos lo mismo con lo que hemos sido construidos, entonces no va a haber ese cambio porque no va a haber quien nos crea que estamos apostando por una igualdad y por una equidad. Nada más yo repito que el camino puede ser el juego, el proyecto que podemos tomar es ponernos los lentes de género, él quiere decir una perspectiva de género, ver de maneras diferentes y por supuesto el reto es alcanzar a todas y todos y yo como pedagoga diría a través de la educación. No, eso es todo.